Muchísimas gracias por haber llegado a la meta de likes. ¡Jesucristo te quiero, nene! Y como agradecimiento, bajaré la meta a 200 esta vez, para volver a traer un nuevo capítulo doble. ¡Le sirve! Recuerden que este es un ficre escrito, así que toma tiempo a arreglar todo esto, por lo que espero contar con su ayuda. ¡Jesucristo bendito! Coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro, ¿eh? Y como ya es costumbre, ahora estarán saliendo los comentarios de los primeros que escribieron en el anterior episodio. Como también recordarles que si se hacen miembros, serán saludos sin importar que en todos los vídeos, como están también apareciendo ahora nuestros queridos 10 miembros. Ahora sí es momento de empezar. Terminado el día de clases, Ashley y Lee se dirigieron directamente a su hogar, dado los últimos acontecimientos que pasaron. Ashley se tuvo que disculpar con sus amigos por no salir a caminar como prometió, pues además de lo sucedido, el chico se estaba muriendo de cansancio sin entender el porqué. Así que sin más demoras, los hermanos subieron en su transporte camino a su hogar. El joven Pelinegro fue directo a dormir, mientras que una lilie muy pensativa, decidió por fin saber más del pasado de su hermano, tras tres años de conocerlo. Caminó tranquilamente a la oficina de su madre, quien para su suerte se encontraba tomándose un descanso de sus ocupados asuntos. Hey mamá, ¿tienes un minuto? Quiero preguntarte algo. Oh lilie, pensé que nos veríamos para la cena, pero claro mi niña. ¿Qué pregunta tienes? Lily se quedó unos segundos en silencio, hasta que miró con determinación a su madre y dijo. Es sobre mi hermano. Por favor se sincera, y dime por qué le pones más atención a él que a mí. La pequeña usó toda su fuerza para no llorar y por fin ser sincera consigo misma. Mira hija. Empezó Luzamine cambiando su tono a uno realmente serio. La única razón por qué le presto tan atención a Ash, es porque mi amiga Delia, quien era la madre biológica de tu ahora hermano, murió por una enfermedad incurable. Y le prometí cuidar siempre lo más valioso que era su hijo para ella. He aprendido con el paso del tiempo, también a amar a Ash como mi propio hijo. Luzamine no pudo continuar, cuando vio a su hija llorar sin reparo, mientras todas las veces que fue mala con Ash durante todos estos años, regresaba a su mente. Rápidamente la mujer mayor abrazó a su hija. Mamá yo nunca quise conocer del pasado de Ash durante estos tres años, me encerré en mi envidia y enojo por cómo lo tratabas con tanto cariño. Y yo, no amerezco que él me tratara tan bien y se preocupe por mí tanto como lo hace. Oh mi niña, ya no te culpes más por favor. Yo siempre te amaré tanto como Ash, y lamento si fui favoritista durante tanto tiempo, también es mi culpa por jamás contarte esto antes. Sin más palabras, las dos mujeres se quedaron en el abrazo por varios minutos, hasta que por fin se sintieron bien, con una Lilia determinada a mejorar la relación con su hermano y ayudarlo en todo lo que pudiera. Iré a ver a mi hermano. La niña exclamó feliz, mientras salía corriendo de la oficina de su madre, dejando a la mencionada como una sonrisa de alegría, al ver que la situación familiar mejoraría aún más. En la habitación de Ash. El joven estudiante yacía completamente dormido, hasta que escuchó que alguien golpeaba fuerte y seguidamente su puerta. Aún adormilado, solo atinó a sentarse y decir. ¿Quién es? Ash soy yo Lilia, ¿puedo pasar? Claro pasa. Con la respuesta afirmativa, la chica pasó de inmediato, viendo a su somnoliento hermano, por lo que lo sacudió para levantarlo por completo hasta que logró su cometido. Ash, hay algo muy importante que quiero decirte, así que por favor préstame atención. Está bien Lilia, solo cálmate un poco, que toda esa seriedad me está preocupando. ¿Eh? Sí, perdón. Lo que quería decirte que... Lo siento. Lo siento por haberte tratado tan mal por estos tres años, yo. Yo no sabía que tu verdadera madre había fallecido, y pues... Me había llenado de un rancor hacia ti, por toda la tensión que mi madre te ponía. Fueron tres años que mantuve estos enojos infundados en tu contra, y, y, lo siento. La chica no pudo más y volvió a llorar con dolor, parada ahí frente al chico que fue el blanco de su enojo y que quizá... No merecía su perdón. De inmediato, nuestro pequeño héroe saltó en un abrazo. Por favor Lilia no te sientas mal, yo jamás te he guardado algún rencor, y agradezco que te disculparas. Ahora somos familia y realmente me alegraría que pasáramos los años felices como una. La joven rubia se aferró cada vez más fuerte al abrazo de su hermano, mientras que poco a poco se calmaba. Ash, muchas gracias. Realmente eres el mejor. Creo que exageras, jeje, pero de nada Lilie. Dime hermana, no más Lilie. Es, ¿estás segura? Lo estoy, hermanito. Está bien. Aunque para mí, Lilie sonaba como algo más afectivo todo este tiempo. Jeje, pues si puedes llamarme de ambas maneras. Me haces feliz, así. ¿Así? Sí, así. Es un apodio que te quise poner desde hace tiempo. Dijo sonrojada la chica, al por fin admitir que siempre le agradó la forma de ser de su hermano. Wow, no era algo que esperaba, pero me hace feliz. Gracias Lilie. No hay de que, hermano. ¿Qué te parece si vamos a caminar? Claro, eso me gustaría. Como la noche ya se encontraba llegando, los dos colocaron una ligera chaqueta, y salieron a pasear. Después de un corto viaje en el coche, empezaron a caminar por la ciudad, mientras todo el tiempo, Lilie estaba muy apegada a Ash, sin siquiera querer separarse de él por un segundo. Y sin parecer incomodarle a su hermano, la joven pelirrubia siguió feliz su acto. Y dime Lilie, ¿te gustaría hacer algo el fin de semana? Realmente no, por ahora lo único que me importa, es recuperar los últimos tres años perdidos como familia. Bueno, eso podemos hacerlo sin problema, pero ¿no tienes algunos planes por hacer? Tal vez salir a caminar e ir a la playa, pues todas mis amigas estarán ocupadas. Pero dejemos de lado por ahora los planes, y vayamos a tomarnos un helado antes de regresar a casa. Los dos jóvenes consiguieron el helado, mientras caminaban por la plaza de la ciudad tomados de la mano. De vez en cuando recibían algunas palabras tiernas de la gente a su alrededor, que alegran al azabache, pero que sonrojaban a la pelirrubia. Sin duda fue el final de un día muy feliz para ambos. Capítulo 4 Era otro día tranquilo en la escuela Pokémon a Lola. Aunque cierta joven atrajo la atención del resto de sus amigas. Lilie, ¿por qué ves tantos a tu hermano? ¿No que no te caía bien? Malou fue la que preguntó realmente extrañada por la mirada perdida de su amiga. Lana y Mona sintieron de acuerdo a la afirmación de la peli verde. Es que ya no me siento enojada con él. Fue la respuesta seca de la joven, mientras volvía a poner su atención en su hermano. ¿Y se puede saber por qué? Preguntó ahora no interesada. Lilie se negaba a hablarles por la vergüenza y en lo comprometedora que era la respuesta. Pero se enteró por el mismo Ash, que ya le había contado a sus amigos de su situación, así que no había razón para no contarlo. Las tres chicas tuvieron que contener todas sus ganas de llorar, pues estando en clases, atraerían demasiada atención. Es por esas razones que ahora él y yo ya nos hicimos muy bueno hermanos. Y pues, haré lo que sea para hacerlo feliz. Realmente tengo tres años de enojo que enme dar. La joven no pudo seguir hablando, cuando llegó el profesor Cucuy al salón. Buenos días alumnos. Buenos días profesor Cucuy. Bueno, como sabrán, el día de hoy nos trajeron dos huevo Pokémon para su crianza. Uno viene de la región Canto. Y el otro es de las montañas nevadas de Alola. El director se va a quedar con el de color café, pero el otro es un tema distinto. Les quería preguntar si alguien quiere ser voluntario para cuidarlo en su crianza. Yo lo haré. Lillie levantó la mano realmente emocionada. Ella sabía que su hermano era un fanático de los Pokémon, y aunque ella aún tenía ese problema con estas criaturas, estaba decidida a superarlo por el bien de su hermano. ¿Estás segura, Lillie? El profesor preguntó preocupado a pesar del obvio entusiasmo de la chica. Si estoy segura. Si tengo la ayuda de mi hermano, no será un problema. Ante la determinación de la chica, Ash sonrió y también levantó la mano. Prometo ayudarla en todo momento, profesor. Ok, Lillie, tú lo cuidarás con la ayuda de Ash. La joven empezó a saltar feliz, mientras Ash solo le sonreía desde su asiento. La clase siguió transcurriendo sin problemas hasta la salida. Como era de costumbre, la limusina estaba y esperaron a Lillie y a Ash, para llevarlo sin problemas a su hogar. Dentro de la limusina. Es bueno que el profesor Kukui me dejara cuidarlo. Habló Lillie feliz, mientras sostenía al nuevo Pokémon entre sus brazos. Sí, eso es genial, y no olvides que cuentas con mi ayuda. Ahora fue Ash quien se contagió de su ánimo. Si tendrás que estar a mi lado todo el tiempo, ayudaré en lo que sea con el huevo. Dijo Lillie mientras evitaba sonrojarse ante la implicación de estar juntos todo el día. Claro, pero no te olvides que ahora también tengo que cuidar de Pikachu y Frogadier ahora que ahora son mis Pokémon. Cuando el chico mencionó a uno de los dos Pokémon, no pudo evitar fruncir levemente el ceño. El Pikachu fue regalo del amigo de su madre difunta, el profesor Oak, como el Pokémon inicial que tenía para su aventura, aunque claro lo envió como un Pikachu. El pequeño era adorable, aunque al principio no se llegaba bien con Ash cuando llegó. Al paso de los días se sintió extrañamente en calma con su hermano, cuando creyó ver una energía azul rodeando su manos, mientras acariciaba al pequeño ratón. Pero lo que le molestaba era el otro Pokémon. Al parecer Froakie fue un regalo de una supuesta amiga de la infancia, que Ash había olvidado mencionar. Pues cuando se enteró de lo que le pasó a la madre de su amigo, le pidió a su madre que le enviara al pequeño inicial de agua de Kalos, como regalo para animarlo. Sin duda Lillie no estuvo feliz de ello, pero no dijo nada al pequeño Pokémon, pues él no tenía la culpa de nada, y parecía llevarse muy bien también con su hermano. Los tres entrenaban mucho, y Lillie no podía evitar recordar cuando antes espiaba sin entender por qué a su hermano cuando aún no le agradaba, mientras entrenaba. Ahora encontraba genial verlos entrenar tan fuerte y lo fue aún más, cuando unos días antes de su reconciliación de hermanos, estos pequeños evoluciaron. Pero saliendo de sus pensamientos, llegaron a la casa, y subieron de inmediato al cuarto de Lillie. Acomodaron al pequeño Ovo entre almohadas cómodas con cuidado. Bueno Lillie, voy a mi cuarto a descansar. Si me necesitas solo llámame, ¿ok? Claro Ash, que descanse bien. Muchas gracias Lillie, nos vemos para la cena. ¿Qué nombre le pondré a Llevo, y qué Pokémon será? No, mejor comencemos primero con el nombre. Ya sé, ¿qué tal Shiron? Le preguntaré a Ash si es un buen nombre. Rápidamente la joven fue a la habitación de su hermano, y tocó la puerta. Ash, ¿puedo pasar? Preguntó con calma. No querían molestar a su hermano seguro apenas dormido. Claro, pasa Lillie. Con la afirmación, la joven pasó rápidamente. Ash, te tengo que preguntar algo. Claro Lillie, ¿qué es? Preguntó calmado. Pues, le puse de nombre al huevo Shiron, y quería saber qué opinas. Es un buen nombre para el huevo Lillie. Sin duda tienes talento para ello. Gracias Ash. De nada. Un silencio se quedó en la habitación por varios segundos, hasta que con determinación Lillie se acercó a su hermano. Ash, hay algo más que que ir darte. ¿Eh? Claro Lillie, ¿qué es? Preguntó Ash algo nervioso al tener a la rubia tan cerca de él. Ash no obtuvo una respuesta. Pero lo que se obtuvo, fue que sus labios fueran cerrados por los de Lillie. Ella lo había besado. El beso duró unos segundos, hasta que la joven se alejó rápidamente. Eh, 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 eh. Fue todo lo que pudo decir Ash, sin saber cómo procesar esto. Hice esto, porque vi en una foto en el cuarto de mamá, donde ella y papá haciendo esto, y parecían realmente felices. Este es mi agradecimiento por haberme defendido de esos bravucones, y me gustaría darte más en el futuro. La pelirrubia le dijo mientras por fin lo veía directamente pero con el sonro rojo permanente en el rostro. Lillie, ¿esto es? ¿Esto está bien? Ash preguntó avergonzado pero confundido. Yo, yo no lo sé Ash, pero no quiero tener solo lazos fraternales contigo. ¿Pero te parece si por ahora lo mantenemos en secreto, hasta que sepamos qué hacer? Ash solo pudo asentirle a Lillie. Entre los dos, ella era la inteligente, así que seguro que su sugerencia era la mejor. Antes de que Ash pudiera volver a asentir, la joven rubia volvió a apoderarse de sus labios en otro beso sorpresa. Fin del capítulo.